Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Santos en contra de Cruz Azul. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que Cruz Azul vencerá a Santos. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos es al que apoyas y también por qué no, desde qué ciudad o países que lo apoyas. Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, que si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el partido entre Santos y Cruz Azul. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Santos Laguna reciba en el Estadio TSM al equipo de Cruz Azul. El Santos Laguna hará su debut con la misión de sumar sus primeros puntos y demostrar que quiere ser protagonista. Pero antes amigos, recibirá al equipo de Cruz Azul, equipo que saldrá obligado a dejar atrás los problemas y sumar de a tres en la cancha del Estadio Corona. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Santos, Santos Laguna, vino de una campaña decepcionante donde lograron meterse al repechaje en la octava posición. Sin embargo, perdieron ante Pachuca, quedando eliminados. Y el día de hoy amigos, intentarán iniciar con el pie derecho y sacar los tres puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Cruz Azul. La máquina llega después de una desastrosa participación en el certamen pasado, ya que quedaron eliminados en las semifinales ante los Pumas. Y también quedaron eliminados de la CONCACAF después de perder 2-1 ante los Ángeles FC. Ahora, con su nuevo director técnico, Juan Reynoso, intentarán sacar el triunfo y también iniciar con el pie derecho. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue precisamente en la jornada número 1 del torneo pasado. En esa ocasión, la máquina ganó 2-0. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Santos y Cruz Azul podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 7 p.m. hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos iniciará a las 5 p.m. hora del Pacífico y a las 8 p.m. hora del Este. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.